Hola bienvenidos a mi canal quiero enseñarles cómo hago yo estas ricas tortillas de harina espero que les guste están deliciosas y miren qué bonitas quedan algunos de ustedes ya me han pedido esta receta espero que les guste para hacer las tortillas de harina vamos a ocupar un kilo de harina un cuarto de kilo de manteca vegetal una cucharada de sal y agua la necesaria yo les voy a ir midiendo el agua en tazas para ver cuánta vamos a necesitar vamos a preparar la masa el agua tiene que estar muy caliente en un tazón vamos a poner la harina vamos a poner la manteca y con las manos vamos a integrarla vamos a desbaratar la bien para que quede así como en forma de de arena aquí ya está bien mezclada la harina con la manteca la plaza ya se queda así una bolita ahora aquí en este tazón yo tengo una taza de agua está muy caliente y voy a disolver la sal y vamos a ponerse la harina aquí ya lleva una taza de agua aquí voy a ponerle otra taza de agua vamos a mezclar así con una palita para que no se vayan a quemar vamos a mezclar a que vaya perdiendo un poquito la temperatura para no quemarnos y ya vamos a meter las manos voy a agregar un cuarto más de taza checamos que ya aguantemos lo calientito y ya metemos la mano se va a sentir muy suavecita la masa y con esta agua va a ser suficiente yo la voy a poner aquí en la mesa para amasarla muy bien para mí está bien así de sal ustedes pruébenla si para ustedes creen que les falte un poquito para su gusto agregan un poquito más o pongan un poquito menos hay que amasar bien bien que nos quede muy muy suavecita bueno aquí ya está amasada la harina ahora vamos a cortar así las bolitas para hacer nuestras tortillas esto sí va a ser según lo grande que usted las quiera yo voy a hacerlas así y las voy a ir poniendo aquí yo las corto así así como corto el pan a ver díganme quién de ustedes ya hizo la receta de pan de rancho mi receta de pan de rancho las empanadas de calabaza las semitas de trigo semitas integrales voy a cortarlas todas y ahorita les muestro yo las voy a poner aquí dentro de esta bolsita para que no se reseque así acomodaditas así y doblamos aquí para que no entre el aire yo voy a dejar que reposen 10 minutos para empezar a hacerlas bueno aquí ya pasaron los 10 minutos mire ya se ve sudadita la bolsa ahora ya vamos a empezar a hacer las tortillas vamos a sacar una bolita mire está suavecita siempre hay que mantener la bolsita cerrada mire que suavecita vamos a poner aquí y con este palito la voy a hacer vamos a extender no ocupa ponerle harina seca vamos a tratar que nos queden lo más redonditas posible si no le quedan tan redonditas de todas maneras anímese a hacerlas así yo ya tengo caliente el comal el comal no debe estar tan tan caliente mire va a depender de ustedes que tan gruesas las quieras si las quiere delgaditas si las quiere más gruesas el tamaño yo las voy a dejar así vamos a ponerle en el comal bueno aquí ya tenemos caliente el comal aquí vamos a poner nuestra tortilla vamos a dejarla así que empieza a tener así como burbujitas y es cuando la vamos a voltear mire aquí ya se le van haciendo las burbujitas mire aquí ya vamos a voltearla aquí ya la vamos a voltear otra vez y ahí se va a empezar a hinchar mire mire que bonito se está hinchando mire aquí ya se hinchó toda la tortilla mire y ya está lista mire qué bonita vamos a sacarla vamos a seguir haciendo las tortillas mire Miren que facilito hacerlas, la harina se siente suavecita, suavecita. Yo no las estoy dejando tan, tan delgaditas, pero yo pienso que está bien así. Aquí ya pusimos otra. El comal que yo estoy usando es un comal de hierro. Nada más lo dejé con el fuego bajito. Y me gusta mucho hacerlas en este. Porque no se chamuscan. Quedan así con colorcito, miren. Con un bonito color. Y le vamos a voltear. Si quieres las puede aplastar un poquito con una servilletita. Miren que bonito color agarra. Quizá no todas se vayan a poner así, hinchaditas, así, pero sí se hinchan. Vamos a sacar esta. Chau. 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 Gracias por ver el video. Y aquí vamos a sacar esta, mire, vamos a poner otra tortillita. Gracias por ver el video. Ya estamos a punto de terminar de cocer las tortillas. Si ustedes gustan pueden precocerlas, nada más las tortillas, ponerlas y voltearlas rápido, así. Y que nada más estén precocidas y ya las sacan y ya las guardan, las dejan que se enfríen y las guardan en una bolsita y ya pueden cocerlas después. Pero si las van a usar en el momento, pues que queden bien cociditas. Y ya las guardan en una bolsita. Cuando las vayamos sacando las tortillas siempre tenemos que ponerlas en una servilletita para que, para irlas tapando, para que no se vayan a resecar y no se hagan duras. Recuerden, recuerden, es rápido para que no queden duras. Que nos queden blanditas. Que nos queden blanditas las tortillas. Miren, quedan blanditas. Mira, la podemos doblar así. Huele riquísimo. Y esta es nuestra última tortillita. Casi siempre que hago tortillas, al último me queda uno así chiquita. Y esta es nuestra última tortillita. Miren, qué rica. Y aquí están ya nuestras tortillas. Miren, están blanditas las tortillas. Vean. Espero que las hagan, que les gusten. Miren, que blanditas están. Hay que dejar que se enfríen y las guardamos en bolsitas para que no se hagan duras. A mí me salieron 32 tortillas de este tamaño. Miren, vamos a hacer así un burrito. Miren, no se quiebra ni nada la tortilla. Está riquísimo. Y así quedan las tortillas de harina. Espero que les gusten. Están muy ricas, blanditas, listas para que se hagan unos burritos de frijolitos, de papita, de lo que usted quiera. Si le gustó mi receta, denle like, compartan y suscríbanse. Gracias por verme. Les mando un cordial saludo. Gracias. 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 Gracias.